El testimonio, tiene que haber cambios en nuestras vidas, ya no podemos ser los mismos que íbamos antes. Y fui bien confiado, mi Dios va a salvar a mi esposa. Llegó a los ángeles ese año, ese mismo año, la invité a ella, va a haber milagros, va a haber personas levantando serpillas de ruedas, y va a haber cantos, va a haber música, vente, ven conmigo, y yo creo que para callarme en la boca, fue. Comenzó la música y sabe que todavía tenía el machismo dentro de mí, y pues uno que no tiene el machismo, pues, le cuesta un poco. Levantar las manos, pero ahí las iba levantando poco a poquito así, mi hermano, las iba levantando, y mi esposa mirándome así, ¿qué está pasando con las manos levantadas? Yo estaba adorando al Señor, mi hermano, y después entró Gigi Ávila con sus mensajes de tres horas, y mi esposa estaba así, y yo la miraba que se movía así, y me preguntó, ¿y cómo, cuándo va a terminar ese Señor? ¿Por qué se trata tanto? Y yo le digo, yo no sé, Ruth, ¿ya te quiere decir? No, 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 lo que pasa es que todo lo que están diciendo me está hablando a mí, y yo quiero ir para allá para abajo, yo necesito lo que Él está hablando. Y aceptó a Cristo ese mismo año, y mi hermano, por eso somos pastores en dos iglesias en las que hay en California, porque Él cumple sus palabras. Mi mamá, mi mamá, se ponía así. Espera, Ramoncita, le decía mi esposa. Espera, espera. Yo conozco a mi hijo. Espera, que empiecen a pedir el diezmo en la iglesia. Yo lo conozco. Ella sabía que yo era bien codo, que yo no compartía mi dinero con nadie. Pero gloria al Señor, mi hermano, ya voy, cumplo 21 años diezmando para el Señor, mi hermano, y mi madre va a cumplir 18 años diezmando para el Señor, porque tres años después ella aceptó a Cristo, y ahora ella está adorando y glorificando al Señor, mi hermano, cantándole el coro, porque Dios cumple su palabra. Nomás no te merrajes tú. Mantente firme en tu familia, si vienes. Si vienes, esposo enojón que tienes, si vienes. Si vienes tus hijos, esos que andan allí en la calle, si vienes. ¡No te merrajes tú! ¡Aleluya! ¡Cree en el Señor y serás salvo tú! ¡Y tú cajas! ¡Aleluya! Por eso, yo estoy loco por el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay alguien aquí que diga, yo, yo quiero ser libre, yo tengo tantas cosas en mi vida y quiero ser libre. Yo, 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 pues la primera vez que vengo aquí, yo no sé por qué, yo le quería callar la boca a alguien, pero yo vino aquí, yo vengo aquí, pues, porque ahora sí reconozco que necesito cambios en mi vida. Y tú quieres ser libre, te voy a regalar este CD. ¿Dónde está mi CD? ¡Me mito! Los dejé allá o alguien me los quitó, ¿cómo está la cosa? Yo me iba a ser puro vato loco, dice el Wilms. Puro vato loco, puro Eze. Simón. En aquel tiempo, éramos siete pelones ahí, que nos creíamos mucho, los muy-muy. Los muy-muy. En aquel tiempo, éramos vatos, puro vato éramos. En aquel tiempo, me ponía yo los pantalones así, bien planchaditos y con mucho almidón. Con mucho starch, mucho les ponía y duraba como 45 minutos planchando un lado. Me gustaba que quedaran derechizos. Tan duros quedaban que podían pararse solos. ¿En serio? Los párrafos yo allí. Nos ponía así. En aquel tiempo, éramos vatos, sí. Nos peleábamos y nos dábamos nuestros... Nuestra pelea y ahí terminaba la situación. Han mirado los vatos de hoy. Yo no sé si aquí hay vatos y hay choros por aquí. Yo no sé en qué. Allá en Los Ángeles, Hay muchos wannabes. Wannabes. Así se le llama wannabes. Los quieren ser. ¿Verdad? Imitación. Y ahora aquellos... Esos solos ahora se visten así, con los pantalones hasta aquí, bien. Hasta aquí. Sí. Yo quiero dar un chicotazo. Es que me enseñan los pasos, ¿verdad? Están muy grosos y los... No, ahora... Ahora ya no se pelean. Son bien cobardes. Y salen corriendo. Y ahí van con los pantalones subiendo, porque se van a tropezar. Mi hermano, pero son... En aquel tiempo éramos fatos, mi hermano. Puro cholo. Puro fato. Puro ese. En aquel tiempo me vienen así de loco flash. Y no me importaba que me dijeran loco. Ahora que estoy en la pandilla más grande del mundo, mi hermano. En el ejército más grande. Ahora que me digan que soy el creyente. Loco, no me aguito. Mi hermano, no, no, no me enojo, mi hermano. No, aunque me digan que estoy zapado y que me han lavado el coco, no me importa. Yo sé quién es Él. Y yo sé lo que Él ha hecho en mi vida, mi hermano. Estoy loco por el Señor Jesucristo. Y ese canto dice...